Hola, nuevo estudiante. Mi nombre es Michio de Valenzuela y seré tu tutor par en la carrera de medicina. Acabas de ingresar a la universidad, donde iniciarás una nueva etapa en tu vida. Por ello, durante las vacaciones estaré en contacto contigo para que puedas aclarar todo tipo de dudas respecto a la UTA y a tu carrera. Además, encontrarás material de apoyo e información relevante en la plataforma de cuba.guta.cl y en el grupo de Facebook que hemos dispuesto para ti. Nuestro objetivo es mantenernos en contacto para que puedas ingresar de la mejor manera posible a tu primer año de vida universitaria. Desde ya, te invitamos a participar en las tutorías que tendrás durante el año y así juntos poder avanzar. Nos vemos, nos leemos y bienvenido a la Universidad de Tarapacá. ¡Gracias!